Hola que tal En este primer video vamos a mirar entonces como buscar mediante palabras de manera avanzada Es la opción más básica de búsquedas avanzadas en internet Pero muchas veces de pronto no, no, las personas no lo utilizan Voy a tratar de hacer lo más preciso y concreto posible porque de todas maneras uno se va ampliando y el video se va extendiendo Yo voy a hacer lo más preciso posible Cuando uno hace una búsqueda en internet, una precisión, todos los ejercicios que vamos a hacer va a ser con el concepto de formación por competencias que tiene relación directa con el diplomado Cuando uno hace una búsqueda en internet, por ejemplo, formación por competencias Y el sistema le arroja resultados teniendo en cuenta varios elementos El primero de ellos es que los archivos que enlistan las primeras partes en los primeros niveles Son archivos que tienen buenas referencias en internet Es decir, archivos que han sido citados por muchísimas personas en otros contextos Por ejemplo, aquí podemos ver que formación por competencias en la educación ha sido citado 773 veces Y entonces eso le da un criterio de calidad y por consiguiente Google lo enlista en las primeras líneas Eso es uno de los criterios Segundo es cuando uno hace una búsqueda con el perfil de uno Cuando uno ingresa a su perfil de Google Lo llena, el sistema identifica o Google identifica que uno es de Colombia, la ciudad de Medellín Que tiene relación con el contexto educativo, entre otros elementos Los resultados también los arroja teniendo en cuenta esos elementos Eso tiene que ver ya con la semántica de los resultados Bueno, eso simplemente para introducirnos en esto ¿Por qué no es bueno hacer las búsquedas de esta manera? Por ejemplo, formación por competencias en Colombia ¿Por qué? Porque el sistema automáticamente me busca todas y cada una de las preguntas De las palabras, perdón Me busca información, me busca por, me busca competencias en Colombia Y la relación de todas Si todas están en algún documento Entonces esos son también los que enlista Por ejemplo, acá podemos ver que está la palabra por, competencias, colombiano Por acá está por y así sucesivamente Entonces, esta no es la mejor forma de buscar información ¿Cuál es la mejor forma? Veamos entonces en este primer video las palabras Primero, las comillas Buscar entre comillas permite búsqueda exacta de la información Por ejemplo, si yo escribo entre comillas Formación por competencias en Colombia Y cierro comillas Las búsquedas van a ser exactamente la palabra Puede estar en el título O puede estar en el contenido del material Del recurso que estemos buscando En este caso, por ejemplo Formación por competencias en Colombia Ministerio Eso es un documento que titula de esa manera Por ejemplo, este que está acá Formación por competencias en Colombia Es ya el contenido específico de ese texto Entonces, entre comillar la búsqueda Me permite hacer una búsqueda más precisa Por ejemplo, si uno quisiera buscar una máxima O una frase O una oración Que se yo Cierra entre comillas Y es la mejor forma de encontrar esa información Ahora podemos ver que Se reduce bastante, bastante Los resultados Esa es una forma Bueno, ¿Cómo excluir palabras? Para excluir palabras es muy sencillo Yo le digo, por ejemplo Que voy a excluir formación Por formación Voy a utilizar de una vez El boleano O el operador O-R Que puede ser O-R O puede ser más Competencias Competencias Y yo le digo, por ejemplo, acá Que en los resultados Me excluya Por ejemplo, a Sergio Tobón Sergio Tobón Como saben Es un reconocido autor Relacionado con la formación Por competencias Entonces yo le digo Búsqueme formación por competencias Es más Lo voy a colocar en Colombia Pero excluyame a Sergio Tobón ¿Cierto? Entonces Los resultados Aquí no habría posibilidades De comenzar a abrir cada uno Pero los resultados Se supone que internamente No tiene ninguna relación Con Sergio Tobón Veamos otro ejemplo Para comprenderlo mejor Formación por competencias Están las competencias Por ejemplo, laborales Y las profesionales Entonces yo le voy a decir Formación Por competencias Por competencias Laborales Y le digo Que me excluya Profesionales Entonces Con este signo menos Me excluye Profesionales El signo menos Tiene que ser pegado A la primera letra No puede tener espacio Le doy clic Y los resultados Todos tienen que tener Relación directa Con laborales 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 Pero me excluye Profesionales Para entender Cómo funciona Hagamos el proceso Inverso Digamos que yo quiero Buscar Formación por competencias Profesionales Pero quiero que La palabra Laborales Me la excluya De la búsqueda Entonces Escribo Con menos Laborales Doy clic En buscar Y ya va a hacer La búsqueda Inversa Voy a buscar Todo lo relacionado Con competencias Profesionales Pero ya la palabra Laboral No la vemos En ninguna parte Ya la laboral Le dijimos al sistema Que nos excluya Eso Entonces uno puede Ver Hacer búsquedas Excluyendo palabras Puntuales Conceptos puntuales Autores Puede hacer búsquedas Con varias palabras Por ejemplo Yo no quiero que sean Ni laborales Ni formación Por ejemplo Ni formación Evaluación Más bien Yo puedo colocar Varias Buscar Y me va restringiendo La búsqueda Según Esos elementos Que yo lo voy dando Bueno Básicamente Es la forma Más sencilla Más simple De buscar Información avanzada En los próximos videos En el próximo Sería como buscar Mediante un sitio Un dominio Y una región Muchas gracias